Lo que sucedió el día jueves de la semana pasada es que funcionarios de la PDI llegaron con una solicitud absolutamente amplia de información a un ministerio que tiene por mandato legal el proteger, reunir y proteger los datos personales y sensibles de la población. Recordemos que el Ministerio de Desarrollo Social en sus servidores guarda información de la mayoría de los servicios públicos, servicios de impuestos internos, sistema de salud, de educación, trabajo y por lo tanto información muy sensible de las personas y tenemos el deber legal de resguardarlo. Por lo tanto, lo que nosotros queríamos conocer y se conversó así con la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía es cuál es el detalle de la información a la que se quería acceder. Pero lo que quería hacer la PDI era una copia, es decir, una copia para poder resguardar la información, no necesariamente periciarla siquiera, sino para resguardarla en caso de que estuviera ante algún riesgo por materia de seguridad. Se habló con el fiscal, se acordó poder entregar la información, se acordaron los protocolos y el día sábado se entregó la información tal cual como fue concordado.